Además, no se registró la provisión de un pasivo contraído de aguinaldo y prima vacacional de los empleados de gobierno que estuvieron laburando de enero a septiembre por una cantidad estimada de 19 millones 340 mil pesos. O sea, compromiso que tenemos nosotros que enfrentar, puesto que la plantilla laboral de personal que todavía estaba en la administración pastada, continúan. Entonces, no porque concluyas el 30 de septiembre no debes de dejar de hacer un… se llama un pasivo contingente, o sea, es una obligación que ya se contrajo por el mero transcurso del tiempo y tienes esa plantilla laboral. Además, se han estado presentando en la tesorería reclamos de pago de proveedores que no fue registrada su deuda y que ya no aparecen en la información financiera de los cuadernillos de la entrega, destacando entre otros los seguros pendientes de pago por parque vehicular, seguro del centro cultural, seguro de vida del personal de protección civil, tránsito y bomberos. Además, una factura de la empresa concesionada de basura, por ahí viene una en el pasivo registrado pero hay otra que no, que son más de 10 millones de pesos. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita, pues estamos recepcionando a aquellos proveedores que no les fue registrada su deuda para conocer la situación que se guarda, entonces lo que estamos haciendo es transfiriéndolo a la Secretaría de la Contraloría Municipal para que verifique si existe legalidad en cuanto los contratos que estén vigentes, si el bien se…